En el operativo fueron capturados 17 guerrilleros del sexto frente de las FARC que según información de inteligencia planeaban una acción terrorista en esa región haciéndose pasar como miembro del ejército. Al parecer, los subversivos pretendían atacar un helicóptero de valores que transporta dinero hacia este municipio. Los seguimientos realizados con anterioridad nos permiten inducir que iban a realizar ataques contra miembros de la Policía Nacional, dinamitar puentes y realizar otras actividades delincuenciales. En este video tomado por un helicóptero de apoyo de la Policía durante la operación denominada Primavera, se muestra el momento en que uniformados rodean una finca en la que los guerrilleros se encontraban desde hace tres días y posteriormente abren fuego. Se observan explosiones y al final se da la neutralización de los miembros de la guerrilla. Todos los uniformes, el color de los uniformes, los cascos, los cascos y el mismo armamento, las mismas botas, eran muchachos jóvenes, todos peluqueados simulando ser miembro de la fuerza militar. Y los vehículos en donde normalmente nosotros nos movilizamos nos lleva a concluir que es el mismo caso, es la misma estrategia utilizada como la utilizaron en el secuestro de los diputados. Al momento de su captura, los supuestos subversivos vestían uniformes de la Selección Colombia y tenían elementos deportivos como balones. Uno de los aprendidos es alias Leo, cabecilla del sexto frente. La investigación que permitió ubicar a los hoy detenidos se llevó a cabo durante ocho meses. Con acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, estos guerrilleros estarían vinculados con el secuestro de dos policías el pasado 25 de enero entre los municipios de Florida y Pradera en el Valle.